El talento de cada uno de los íconos, de las estrellas, de todas las personas talentosas y maravillosas que están aquí, en este escenario hoy en Latin American Music Awards. Amo esa canción, me encanta esa voz que tiene Irina. Ay, qué maravilla cómo la música nos une así a todos, no tiene fronteras, no importa el idioma, no importa el gusto que uno tenga por la música, la música en sí es la que tiene este poder de transmitir emociones, muchas, muchas emociones, sentimientos y sensaciones. Y así, así, con esa emoción, transmitiendo la alegría y la esperanza de la gente de una zona muy pequeñita en Cuba, es como surge este dúo, poseedor de Latin AMA. Y hoy suman esfuerzos con un grupo de bailarines que intenta hacer lo mismo con los niños de América. Con temas como la gozadera y bailando, nuestros siguientes artistas han logrado llevar al mundo entero la música de aquellos que les dieron nombre a... ¡Gente de zona! Metro PCS presenta a gente de zona acompañados de Hip Hop Kids en el baile de sus vidas. ¡Gente de zona! ¡Gente de zona! Quiero contigo Que una noche junto a ti Hagamos mil locuras Que yo te quede aquí ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Estamos bailando, tú y yo gozando, esa luna de que piensan, eso ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa luna de que piensan, eso ya está comenzando. Vamos, vamos a la redura de la cintura, vamos a movernos con locura. Tú me lo das, yo te lo doy, I want you love baby, abre que voy. Yo quiero algo contigo, tú quiero algo contigo, va quitando la gana, va metiendo el río. Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo, que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor. Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo, que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa luna de que piensan, eso ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa luna de que piensan, eso ya está comenzando. Me gusta la rumba, la conga, este es el sona papá, yo la doy. Me gusta la rumba, la conga, este es el sona papá, yo la doy. Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo, que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor. Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo, que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa luna de que piensan, eso ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa luna de que piensan, eso ya está comenzando. Estamos bailando, eso ya está comenzando, eso ya está comenzando, eso ya está comenzando. Gracias. Me encanta, me encanta que todos bailen, a veces el público se pone muy seriecito y es así como que no, no me vaya yo a parar y no ven los de atrás. Me encanta que todos bailen, que todos se alegren y me encanta que ya estamos a nadita así de saber a quién escogieron ustedes como nuevo artista del año. Y Adrián Favela, Álvaro Soler, Ciencio, Jacob Forever y Sofía Reyes están ahí ya esperando, ansiosos los resultados de esta categoría presentada por Xfinity. Y todavía, todavía, además de todo lo que ha pasado, tenemos muchísima música, muchísimas sorpresas. Lo del hashtag Juan Gabriel Eterno, síganos poniendo sus mensajes que están divinos. Y bueno, sigan con nosotros aquí en los Latin American Music Awards. ¡No se vayan!